Amigos sean bienvenidos a una aventura más de El Salvador Azul Aquí andan las vaquitas, andan los toros, las vacas, los chivos. Vamos a bajar allá hasta la quebrada, vamos a ver cómo está la quebrada. Vean nada más qué bonita está la mañana, miren. Allá a lo lejos alcanzan a ver las nubes acariciando la montaña, miren. En los cerros de San Pedro. Amigos, ¿con qué nombre conocen este palo que está aquí? Nosotros lo conocemos como palo de morro o de cutuco. Ahorita la fruta que uno encuentra en el monte es el nance, miren. Abunda el nance y la guayaba en la temporada del invierno. Ya nos falta poquito para llegar a la quebrada, para que se bañe Spiky. Hay ande Spiky, miren. Spiky no se queda, es un chuchito muy fiel. Nosotros siempre hemos venido aquí a bañarnos a esta quebrada. Desde que estábamos pequeños veníamos bastantes niños a bañarnos aquí. Y ahora que estamos grandes, igual nos gusta venir. Por fin llegamos a la quebrada. Vamos a buscar unos cangrejitos para enseñarlos. Nada más nos vamos a llevar si no quieres, quiero enseñar, tal vez encuentro algunos. Aquí pueden ver la quebrada, miren. Es una quebrada pequeña. Pero esta quebrada así como la ven de pequeña, es buena para los cangrejos. El agua de aquí es bien helada. Por eso cuando nos da calor, nos venimos a bañar aquí los dos homelos. Nos venimos, hacemos una pose y nos metemos. Cuando ustedes quieran venir a buscar cangrejos, tienen que buscar allí, miren. A la orilla del agua. En los secos no, porque en los secos están las culebras. Es fácil, miren. Ustedes vienen, voltean las piedras aquí y revisan. Revisan si hay cangrejos. Vamos a ver esta otra. Esta posiblemente tenga, porque está más grande. Vean, aquí está, miren. Se esconden bien, miren. Ahí está el cangrejo. Como les digo, ellos no se mueven. Cuando están descubiertos, no se mueven. Aquí está. Es un cangrejito. Lo vamos a dejar ir aquí mismo. Le vamos a tirar al agua, que le busquen la piedra. Ah, no. Aquí lo vamos a meter, miren. Ahí. Ahí va. Amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita. Y estén pendientes que vamos a venir un día, vamos a grabar para esta plataforma. Cangrejeando. Agarrando cangrejos, pero de los grandes. De los negros. Vamos a meter las manos en las piedras. Como esa, miren. Unas piedras grandotas. Solo vamos a esperar que deje llover, porque cuando el agua está así de sarca, bien revuelta, el cangrejo se sale. Cuando llueve bastante y las correntadas sacan el cangrejo, los cangrejos se van para los montes, que están a la orilla, la quebrada. Dentro de poco tiempo van a estar buenas estas anonas, miren. Ya que están maduras, se ponen bien amarillitas. Amigos, hasta aquí les voy a ir dejando este video. Espero les haya gustado y no olviden darle me gusta. Gracias.